¿Por qué no tienen el poder económico que tienen ustedes? ¿Y terminan mal? ¿Qué le hicieron a la enfermera ahora? No voy a entrar en detalles que puedan impresionar a una futura madre. No tienen piedad. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, no, no. ¿Qué te pasa? Me bajó la presión. No, no. ¿Ves? Bueno, espero que aprendan la lección. Yo puedo hacer desaparecer a mí, la enfermera. Yo no puedo matar a Martín Pels. Si ustedes siguen jugando, cumplan con los papeles que tienen que jugar. Ya no quedó claro, Franco. No, por favor. No estoy tan seguro. ¿Sabés qué pasa, Franco? Si vos no nos presionaras tanto, seguramente todos lo pasaríamos mejor. Y llegaríamos a un acuerdo. Hace muchísimo tiempo que llegamos a un acuerdo. No, uno que nos convenga a todos. Ah, no. Eso hay que evaluarlo antes de comprometerse. Ahora está. ¿Me voy a salvar? Sí, mejor. Pueden irse. Escuchame. ¿Cómo está Martín? No viste las noticias. Mi parte médico fue muy clara. Sí, a ver, por acá. Espero que cumpla con su parte del trato y no vuelva con las cámaras a preguntarme por el enfermo. Cuéntela, doctor. Esta es la parte de mi trato. No, acá no. Pueden vernos. Entonces, el muchacho sigue todo igual. Igual. No, no presenta cambios. ¿Y este qué cree? ¿Se va a volver a despertar? Y eso quién lo sabe. ¿Qué vamos a hacer? No es un pie. ¿Sabes lo que se viene? Yo no me quiero imaginar. Es espintoso. Bueno, mi amor, escúchame. En algún momento, tarde o temprano, algo va a jugar a nuestro favor. ¿Qué? Si las perspectivas son las peores. No, no, no. Bueno, pero no hay que perder las esperanzas, mi amor. Nuestra esperanza está agonizando en un hospital. Martín. No se va a recuperar. No se va a morir, mi amor. Vas a ver que se va a recuperar. ¿Qué vamos a hacer? Yo no quiero esto para mi hijo. No, yo tampoco, mi amor. No, yo tampoco. Ahora lo que tenemos que hacer es mantenernos juntas. Mantenernos juntos, mi amor. ¿Qué demonios? Rancio. Te digo la verdad. Creo que fue mucho mejor que la enfermera no haya hablado. ¿Por qué mejor, Sergio? Porque no sabés la situación. Estaríamos en una guerra total. Pero que estamos en una guerra. No, no entro. Ya te escucho, trágico. Adelante. Pensar que, ¿sabés cuánto disfrutarían las oportunidades que yo te di a vos? Sí, muy pocos, la verdad. Ya terminó porque me estaba... No, no, Bení, quedate. Quedate vos también que tengo que hablar. Escuchame porque esto que te vengo a decir no lo sabés. Es algo nuevo. Tomás. Tomás. Sí. Y escúchame porque te conviene. Toma una decisión extrema. Necesito que ustedes me ayuden a disuadirlo. Por tus trastornos de conducta te quiere internar en un neuropsiquiátrico. Pero es que yo voy a terminar internado en un neuropsiquiátrico. Es que él lo va a hacer porque lo puede hacer. Sí, sí. Los Andrada pueden hacer todo, ¿no? Tienen poder. Te juro que no sé por dónde empezar. Ay, es que no es fácil. Y lesión es larga. Fácil. Esto es terrible. Es imposible. ¿Sabés cómo se va a poner? Fatal. Fatal es un desayuno. A comparación de los escenarios que me estoy imaginando. Ay, escenarios, claro. Ya está, ya lo tengo. Hagamos una apuesta. ¿Eh? Claro, ensayemos una situación ficticia. Una, una, una ilusión. Una, como un insight, ¿entendés? No, no. Claro. No, yo no estoy para juegos ahora. No, no es un juego. Es en serio. Esto nos va a hacer bien. Vos sos Martín. Y yo soy vos. No, yo quiero ser yo. Ay, vos querés ser un yo-yo. Pero vos lo conocés bien a Martín. No, no. Dale, empecemos. Va, largo. Va. No, no me hagas tan mariquito. Bueno, va. De vos, de yo. No sé, de vos. Pero de vos. ¿Por qué? No sé, estás raro, Martín. Yo estoy perfectamente también. Sos esquizofrénico y te tenemos que internar. No, te fuiste. Muy directo. Es mucho. Pero cuando esto hay que ir al grano con estas cosas. No, pero yo lo conozco y se va a ir, se va a ir corriendo. Bueno, hagamos al revés. ¿Qué? Yo soy Martín y vos soy yo. Sí. Va. Dale. Como Martín no tiene familia, Tomás como pareja tiene la potestad para internarte. Bueno, pero uno puede hacer eso, Franco. Sí que lo va a hacer. Está macaneando. Y pensalo, con un chaleco de fuerza y con dosis que te meten y te llenan de calmantes, no la vas a pasar muy bien. Así que resolvé. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y lo peor de todo es que va a ser así. Sí. Porque Tomás no hay posibilidad de que vuelva a confiar en mí. No, sí, sí. No hay posibilidad, ¿sabés cómo? Vos vas, te ponés la mejor ropa, así que sabés que ajustadito, y yo, lo vas a ver a la noche. Hacés el amor. Hacés con todos los lujos, todo, como que te olvidás de todas esas cuestiones. Hay moluscos, ¿verdad? Y ahí, para acá. ¡Para, para, para! Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Y lo quiero que veas si esto te gusta, ¿verdad? Bueno, bueno, ¿entonces qué? Tengo una idea, tengo una idea. Para. Va, va. Ya. Hola, Martín. Ay, no actúas de él. Eh, te quiero decir algo. ¿Qué más, Ana? ¿Qué? No, que últimamente te veo raro. ¿Por qué? Porque estás esquizofrénico y te voy a tener que internar. Ah, ¿otra vez? Ay, no. No se puede. No, esto es añejo W, no va a andar. No va a andar. Ay, ese es el destino que nos tiene atrapadas en este laberinto de Borges y Vioy que no nos dejas salir. Vos, vos, prácticamente viuda, yo, separada y el otro que va a terminar internado, yo no sé. No va a ser así porque yo voy a buscar el mejor especialista y le voy a curar a Martín. Y para lo tuyo, para lo tuyo tengo solución. ¿Qué, una solución salina? No, 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 basta. No hay que darle más vueltas. Voy a hablar con papá y vas a volver al canal. ¿Te parece? No, no sé si estoy listo. ¿Estás listo? Pero, nena, me fui como una BD triunfadora y vuelvo como una gallina esplumada. No, 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 voy a hacer el hazme reír de me gañón. A cualquier BD no le cuelgan las telas, no le entra el elefante, baja una escalera mal. Cualquier día malos tiene la gente. Pero vas a volver como la protagonista que sos. Vas a volver como lo que sos. Una reina. ¡Sí! Ah, salud. Perdón. Ay, qué buena. La amiga del hijo del dueño. ¡Charlie vuelve al canal! ¿Quería noticias? ¡Ya las tienen! No, está nada. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Pensé que eras inteligente, pero no sos inteligente. Amanda, hablás macanas. Pará ya, Amanda. Lo importante es que no van a molestar más. No, sí van a seguir molestando. No, quedaron asustados. No quedaron asustados. No. No quedaron asustados. Lo que podemos hacer es dejarlos en paz que hagan su vida. Y cambiar el eje. Ah, te volviste loca al todo. Dejá de cambiar el eje. Sí, sí, cambiar el eje. ¿Qué quiere decir? Hacer que Tomasito se olvide de Pels. Eso quiero decir. No, te volviste loca, en serio. Tomasito tiene menos personas realidad. No, no voy a permitir que hables así de mi hijo. Hablo como quiero. Y menos que te pongas a imaginar maneras de manipular. Si no, hay que hacerlos desaparecer a los Pels. ¿Podés parar con la ansiedad? Ya los voy a destruir. Pero primero le vamos a sacar hasta la última gota de jugo que tengan. ¿Dónde te lo voy a llevar? Una mujer. Una mujer embajada de Estados Unidos. ¡Ay, qué bonita! ¡Hola, buen día! ¡Ay, qué tarde! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, que vengo del gimnasio! Que me hace tan bien. Estamos encerrados acá hace cuanto un año. Día y noche. ¿A qué te hace bien al espíritu? No, mi amor, a los glúteos, ¿a qué? ¿Qué glúteos? Vos tenés que hacer algo. ¿Qué glúteos? No, vos no le hagas. ¿Qué glúteos le habrás? Le vamos a un tigre. Sí, sí, vamos a tomar un juguito. No, déjalo porque él de envidia. Él te dice de envidia porque no puede. Yo estaba pensando, ¿por qué no tomo yo ese puestito de trabajo? Pero viajamos juntos los dos. ¿No está recién acá? No, no, no. Y usted se viene conmigo, ¿me entiende? ¿Me entiende lo que le digo? Vos lo viste recién que venía con nosotros. Sí, no, sí, pero no, ahora no. Entonces nos vamos los dos a Holanda, nos alquilamos una bicicleta y nos vamos. Decirle a Pacho que venga el desnacho, por favor. Sí, a ver, Pacho, sí. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les busco a Franco Andrada. ¿Sí? ¿Quién lo busca? Julia Uriarte. ¿Cómo no? ¿Quiere tomar asiento? Ya lo anuncia. Gracias. 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 Julia Uriarte. ¿Quiere tomar asiento? Tenía que irme. Este país me aburría. Era así, muy chato para mí. Pero me dejaste solo, Julia. Nosotros estábamos para ir juntos a conquistar el mundo. Si nunca te faltó con quien divertirte. Vos sabés que no se te puede comparar con nadie. Yo me divertí mucho con vos. Pero mucho. Con nadie me divertí tanto. Sin embargo, nunca te faltaron mujeres. Bueno, porque con una es imposible reemplazarte. Qué buen amante fuiste. Y lo sigo siendo. De esto no me cabe duda. Las habilidades de una geisha jamás son perdidas. Todo lo contrario. Se perfecciona. Ah, no sé. Bueno, eso habría que comprobarlo. Me enteré que ahora eres un hombre casado. Antes también lo era. Bueno, sí, es cierto. Pero tu difunta esposa no tenía el carácter que tiene el actual. Tengo que hacerte una propuesta. ¿Placer? Controla, este bichito. Trabajo. ¿Trabajo? Lo único que me ofreciste siempre fue placer. Si somos inteligentes vamos a poder hacer las dos cosas. Ah, entonces escucho. Bueno, mira, resulta que estoy involucrada en una fundación que pretende ser una sede para detener todas estas catástrofes sociales que se van a generar por la gran crisis financiera que está azotando al mundo. Yo no te hacía asociada a causas solidarias. Bueno, porque la gente cambia, cambia. Y como presido esta fundación, mi función principal es recaudar fondos para ayudar a la gente. ¿Cuánto querés? No es eso lo que quiero de vos. Yo sabía. Sabía que es lo que querés. Contrólate, escucha lo que te voy a decir. ¿Cómo hago yo para controlarme? Escuchan. Un bichito. Bueno, ok, ok. Te escucho, a ver, ¿qué? Solo escucho, ¿qué? Bueno, te acordás de la canción. Bueno, te agradezco que hayas venido. La verdad es que estamos muy contentos con tu trabajo acá en Mega News. Le has puesto el cuerpo. Ha salido adelante, te has comprometido. El equipo de producción es excelente. Eso tratamos, es un equipo fuerte que tira para adelante. Estamos muy contentos con la cadena, con el espacio que nos dan. Bueno, ha sido premiado con una oferta. Muy bien. Te voy a ser sincera. No apareciste del primera opción, sino que tuvimos un problema con una persona. Se nos cayó para una misión que teníamos que hacer en Holanda. Vos sabés que estamos con las cadenas internacionales trabajando. Entonces, existe la posibilidad ya concreta de hacer un viaje a Holanda para cumplir esta misión. Y además, también realizarías tareas formativas. O sea, también podrías estudiar. Pero fundamentalmente es para un trabajo con todos los gastos pagos. Tres meses. Yo le agradezco muchísimo. En un momento. Quiero saber una cosa. ¿Sabés inglés? Sí, sí, claro. Bien. ¿Tenés el pasaporte al día? Sí, sí, sí. ¡Nacho, querido! ¡Qué alegría! Mirá, este es un proyecto ideal para hacer un mundo. Porque nunca me equivoqué cuando imaginé todas las cosas que podemos hacer juntos. Sí, pero de paso me tenés bastante olvidadito. Bueno, porque la pasión necesita sus tiempos. Descanso así para permanecer intacta. Necesita recuperar las fuerzas que tenían aquellos encuentros nuestros. Aquellos encuentros nuestros. Dicen que el cuerpo tiene memoria. No sabés cómo te está recordando el mío. Y no te imaginas todo lo que va a tener para recordar después de este encuentro nuestro. Tengo una ansiedad por comprobarlos. Le quiero decir que le agradezco muchísimo. Lo que pasa es justo en este momento estoy como con un montón de cosas. Escuchame. Te quiero decir, te vamos a poner todo a tu disposición hoy mismo para que soluciones todo. El viaje es hoy a última hora. Pero todo, tenés remis, todo. Por favor, te lo pido. Sí, sí, sí. Para que soluciones todo. Afortunadamente vivimos... Núñez, esta noche... Esta noche. Yo necesito un par de días, aunque sea un par de días para organizarme. Porque tengo un montón de cosas afectivas y profesionales que solucionar. Dejás ahora el trabajo, obvio. Arregla tus cosas. Vivimos en una era mediática. Tenés internet, la camarita, tenés fax, tenés celular. Tenés lo que quieras para comunicarte con tus problemas afectivos. Sí, sí, está bien. Gracias, Nacho. Nacho, te felicito. Y aparte hay efectivo allá en Holanda. No, Nacho. Sí, muy bueno. Euros. Y de hecho le agradezco la oferta. Lo que pasa es que... Te felicito, Nachito. Yo lamento lo que es la urgencia, pero las cosas son así y no hay opción. Anda, apurate a arreglar todo. No, tenés que arreglar todo. Pensá. Es así. Si no, te podés quedar sin el pan y sin la torta. Ojo, no quiero amenazarte, Nacho. No. Anda, apurate que estás perdiendo tiempo, Nacho. Anda, pájaro en mano, que sigan volando. Por favor, ahora que estoy pensando que la persona más indicada para reemplazarlo es Toni. Y tengo que avisar para decir que la persona ya está entonces. Me salvó, Nacho, me salvó. ¿Toni? ¿No te gusta Toni?